¡Ruminos! ¡Órale! Y aquí va Robotín con mucho miedo, pero ahí va. Dos para adelante, cuatro para atrás. ¡Y a Panconcito! ¡Un aplauso a Panconcito! ¡Síganme los buenos! ¡Suéltanla! ¡Suéltanlo! ¡Suéltanlo al cabo! ¡Yo me voy! ¡Échenmelo! ¡Ahora carajo! ¡Ahora carajo! ¡¿Vas?! ¡Y que escuchen fuerte el aplauso para el toro! ¿Y van a traer toros? ¿Dónde están? ¡Un aplauso para el toro! ¡Quiere salir! ¡Un aplauso para que salga el toro! ¡Ahí tenemos! ¡Al payasito Chumino! ¡Esperándolo! ¡A Puerta Cayola! ¡Aplausos para Chumino! ¡Ahí está el payasito Chumino! ¡El mejor cómico! ¡De todo México! ¡Y el payasito Chumino! ¡Todavía no lo convence de que salga! ¡Ya está el carajo! ¡Ya está el carajo! ¡Me están diciendo Sal Torito! ¡Sal! ¡Ando que está gritando! ¡Torito! ¡Y el Torito! ¡Y el Torito! ¡Y el Torito! ¡Este chabazo! Fuerte el aplauso Pero más fuerte para que salga Bueno, mejor no, ya me dio miedo Y que se venga el regidor No le saques Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y ahí está Fanzoncito Ya se la primera filta Y ahí viene Ya me voy Ahí viene ¡Vamos! Este es uno de OLE! ¡OLE! 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 ¡Ajá! ¡Olé! Y ahora hay más robotín. ¡Échale robotín! Ya sabía cómo torean en Celaya. ¡Allá va! ¡Olé! ¡Ajá! ¡Ven a dorado! ¡Ven a dorado, papá! ¡Ya se siente soñado! ¿Por qué estás mufando, robotín? ¿Por qué estás mufando? ¿Por qué estás mufando? ¡Olé! ¡Venga robotín, venga! ¡Olé! ¡Y ahí va Pansucito a agarrarlo de la colita! ¡Olé! ¡Pansoncito! ¡Le va a dar unas bombadas! ¡Olé! ¡Y acá viene Cantibla! ¡Olé! 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 ¡Y ahora viene el más pequeño de la cuadrilla! ¡Venga, Juanito! ¡Diablo a tu tío! ¡Venga, Juanito! ¡Ahora le toca el turno! ¡A Juanito, el más pequeño de la cuadrilla! eso es, a ver si vamos cambiando de música, una cumbia por favor mira, le da harta bien, le da harta bien desde aquí va a salir, estaba ahí escondido yo estaba pachupando abusado es porque te coge el toro abusado, venga Juan lindo acepto que tengo la esposa, a la señorita de la puerta ahora ven, no es Juanito ahí tenemos una pareja eso es eso es si, esas palmas que se escuchen para estas bonitas cruzadas y ahora macho vino con Luis es ¡Aaah! 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 Dime capullo, es hijo mío el negrito y él ya le contestó y él ya le contestó ¡Eso es! ¡Ahí está Juanito, el más pequeño de la cuadrilla! ¡Aaah! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Y eso se aplaude para Juanito el baile Eso es, ahora vamos a recibir a Luis Vaya le ha estado bien todo Venga, venga Sí, venga ¡Este! ¡Este! ¡Olé! ¡Vamos a desocupar! ¡Miguelito! ¡Vamos, Miguelito! ¡Móntatele al payaso! ¡Miguelito! ¡Ay, qué vaca tan vaca! ¡Ahí está! ¡Vamos a salir un tantito! ¡Dejen el ruedo libre! ¡Dejen el ruedo libre, Juanito! Porque va a estar Pablo Hermoso de Mendoza ¡Con su caballo! ¡Ponme algo más bonito para ahí, maestro! ¡Ponme algo movido! ¡Ponme esa! ¡Esta está bien! ¡Esa! ¡Venga, ahora vamos a recibir con las fantasmas! ¡Ale, enåricador! ¡Vamos a dejarnos otro! ¡Fijáis las calmas que no se escuchen! ¡Esta es calmas! ¡Ponme serfrán al cajón! ¡Ale y con su caballito! ¡Es iluminación libre! ¡Esta está bien! ¡Esto es! ¡Que se escuchen los tatáez! ¡Eso es el aplauso! ¡A gustar, hombres abusados con el canal de las estrellas! ¡Eso es! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡A adquirir la música! ¡A adquirir la música! ¡Ay, la voz chica! ¡Eso es la música! ¡Venga, váyname! ¡Andas pueden cocinarnovos! ¡Dejame 탄loadeos! ¡A surprise, 밥 en la publi mola! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué soy que?! ¡Guau a ¿dejo el canal? Eso es, te habla tu mamá Cuidado, tu mamá te enojo Cuidado Luis, cuidado Porque te voy a pelear de las estrellas Esas palmas Para Luis ¿Ves? ¿Para qué te querías pasar a su suegra? Eso es, como quien te le diga Que le diga, que le diga Eso es, Luis ¿Qué nos preparas? ¿Ya nos traes sorpresa? Falta la música tantito ¿Ahora qué? ¿Ya se pasó? ¿Quién es el del sonido? Ah, el güey de acá abajo Sí, sí, el de cuatro patas Oye, ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a golpear? Cuidado Cuidado No se muevan, no se muevan No se muevan No se muevan No se muevan Ahora sí, Luis Todo tuyo Lo vas a matar Mira cara a cara Animal con animal El fotógrafo que dice Que tiene cinco motivos Si, si, si Saca la otra foto Más cerca Más cerca Más cerca Sí Cuidado Luis Cuidado Oye Cuidado Luis ¿Qué pasó? ¿Ya te lo pasaste? Ahora con el bat Voy a decirle Lo vas a matar Eso es Llévatelo para tu casa Mejor Luis Cara a cara Mira nada más No, 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 no Esas palmas que se escuchen ¡Fuelta el aplauso! ¡Hola Luis! ¿Ya? ¿Le vas a dar el cuello? Bueno, silencio. Dicen que ella se va a tirar a matar. Oiga, ¿quieren que lo mate? ¡Sí! No, dice la gente que no, Luis. ¡Luis! ¿Escucha a la gente? ¡Sí! No, dicen que no, Luis. ¡Sí! ¿Qué es una espada? ¡Ese cabrón ya parece Bin Laden! ¡Es terrorista! ¡Vámonos Luis! ¡Vienen las coletas, quieren las coletas! ¡No te lo tos! ¡Vienen las coletas! ¡Ven! ¡Fuelta el aplauso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos Luis! ¡Vámonos Luis! ¡Eso es! ¡Ponte las palmas! ¡Fuera esa pega! ¡Eso es! ¡Frente a frente! ¡Ah! ¡Pubresky! ¡Eso es! ¡Si no es! ¡Plancha, si no es! ¡Juanito! ¡Acércate! ¡Eso es! ¡Cu 모든ciliation! ¡Kios! ¡ snapshot! ¡Faltas tú ¡Luis! ¡No! ¡Y reen que brinque! ¡no! ¡Venga Luis! ¡Engarrándate Luis! ¡Eso es! ¡Luis se prepara! ¡Hace sus ejercicios! Rasca la tierra Y se avienta y se lanza Ahora te toca Churrumino Hasta arriba Te toca Que mala onda Churrumino Ya ves Te pasaste secuacia Oye Beso Beso A ver todos Beso Beso Oye Luis Dale un beso La golecha en el toro Beso Beso Si prepara la cámara Porque ahí va el beso 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 Si si Tu mismo Sácate una foto No el otro animal Si esta el otro Eso es Mira Ahora si Luis Agasajate Luis Son novios Son novios Y ya le puso los cuernos Un aplauso para Luis Fuerte el aplauso Fuerte las palmas Fuerte las palmas Vámonos Vámonos Churrumino Vámonos con el torito Y esto se aplaude señores El servidor de los Los servidores Los servidores de Veracruz Los servidores de Veracruz Los servidores de Veracruz A ver Alta la música Alta la música Tantito Vamos a presentarnos Vamos a presentarnos Ay Ese toro no se lavó los dientes No manche Está como la boca del payaso ¿Verdad carnal? A ver Vamos a presentarnos En primer lugar Tenemos Al más pequeño de la cuadrilla Él es Juanito Del Estado de México Fuerte el aplauso Tenemos A Sinue Del Distrito Federal Tenemos A Teodoro Loro Del Estado de Veracruz Actualizando Cantinflas También tenemos Al mejor Cómico Del momento Al payasito Chumino De Apisaco Tlaxcala ¿Quieren que me presente? Sí No se oye ¿Quieren que me presente? A ven que ni quería No es cierto Yo soy José Luis Ordóñez De Martínez De la Torre Veracruz Gracias Nosotros somos Los Eranicos Toreros De Veracruz Y continuamos Fuerte el aplauso Para despedirlos ¿Cuál despedir? Si te vamos a seguir Ya me está corriendo Ni que fuera A su casa Bueno Me está corriendo A la tarde